El 22 de julio del 2021, en la Corte Provincial de Justicia de la Suay, se recibe el proceso penal en contra del alcalde de Girón, cuatro funcionarios municipales, un exfuncionario y otra persona por el presunto delito de tráfico de influencias ocurrido en el 2017 por la adquisición de libros por parte del GAT municipal de Girón por un valor de 8.500 dólares. La formulación de cargos la hizo el fiscal provincial de la Suay, doctor Leonardo Amoroso. El 13 de agosto, en la Audiencia de Formulación de Cargos por parte de la Fiscalía Provincial, la jueza doctora Narcisa Ramos notificó la formulación de cargos y dispuso medidas cautelares por 90 días, con la presentación periódica cada 15 días a los procesados y prohibición de salir del país a partir del 16 de agosto. El 4 de enero se convocó a los sujetos procesales a Audiencia de Evaluación y Preparatoria de Juicio. Para el 12 de enero, en la audiencia se concluyó que el señor fiscal se abstiene de acusar por cuanto con la vigencia de la reforma al COIP, al haber desaparecido el ordenamiento jurídico, se puso fin a la causa y se revocaron todas las medidas cautelares dictadas en la formulación de cargos. El alcalde junto a su abogado dieron una rueda de prensa. A mi concepto y jurídicamente un informe preliminar totalmente errado. Esto motivó que el señor fiscal provincial indague y tome la decisión de formular cargos en algún momento. Y ya dentro de los 90 días de instrucción fiscal de acuerdo a la norma procesal, tuvimos la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio ante la señora presidenta de la Corte Provincial de Justicia de la SUAE, en donde con total y absoluta solvencia, fundamentación y argumentación jurídica, una vez acopiados los elementos de convicción durante los 90 días, el señor fiscal provincial en la audiencia se abstiene de acusar, sosteniendo hechos contundentes de reforma legal y sosteniendo de manera contundente que no tiene elementos de convicción para continuar el proceso en una etapa de juicio, que así lo dice la normativa procesal en la legislación ecuatoriana. Nuestro actor fue siempre enmarcado en la ley, y más que en la ley, en la honradez. Y en eso quiero agradecer a mis padres, que me enseñaron a trabajar y a ser honrado permanentemente y siempre. En ese sentido, lo que hemos hecho, y con mis colaboradores, nos hemos enmarcado siempre en la norma, en la ley, en la honradez, porque estamos para servir a un pueblo. Cuando hoy tenemos condiciones económicas muy deplorables del país, no podemos darnos el lujo de estar robando, peor, querer quitar lo que le corresponde al pueblo, jamás. Más bien, yo quiero saludar, porque desde yo y los compañeros siempre hemos puesto recursos personales para nuestras actividades permanentes que hacemos en nuestras obras de Girón. Creo que hubo una situación, tal vez anticipada de querernos involucrar en este tema, pero en estos 90 días se ha podido descargar toda nuestra justificación de no actuar legal, honrado, justo, en nuestras acciones, en este caso que se ha dado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!